En el año 312, un hombre llamado Constantino, envuelto en una batalla decisiva para hacerse con el poder en Roma, se convierte al cristianismo. Usando la cruz como símbolo de triunfo, se corona emperador tras vencer a Magencio y con su victoria se terminan las persecuciones a los cristianos. Constantino pretende salvar al imperio romano de la decadencia en que se encontraba. Su conversión fue más política que religiosa, intentaba reconstruir la unidad del imperio y consideró que la fe cristiana tenía la fuerza y vitalidad para alcanzarla. El cambio para los cristianos fue abrupto, de ser perseguidos pasaron a ser honrados, respetados y consultados por los altos cargos del gobierno. A través del edicto de Milán, el día domingo se convirtió en un periodo civil, se eximió a la iglesia del pago de impuestos y a los cristianos del servicio militar. Con el emperador Teodosio, el cristianismo se convirtió en religión oficial en el año 378. Las donaciones de tierras y riquezas recibidas por la iglesia de parte de emperadores y nobles aumentaron su poderío. Se conformó una jerarquía eclesiástica siguiendo el modelo del imperio romano. Los cultos perdieron su sencillez original y con el tiempo el obispo de Roma llegó a ser la cabeza de la iglesia llamada católica. Con la invasión de los pueblos bárbaros y ante la caída del imperio romano en el año 476, la iglesia cumplió un rol fundamental ocupando el vacío dejado por el Estado. Defiende territorios, labra tierras, genera recursos económicos, enseña oficios, copia textos, y logra preservar la cultura de la antigüedad hasta los tiempos modernos. El latín desaparece como idioma popular y solo sobrevive como idioma eclesiástico. El derecho romano se debilita y permanece en la ley canónica. Si bien después de tres siglos el cristianismo había pasado de ser una religión prohibida a ser la única apoyada por el Estado, esa fusión entre el poder terrenal y espiritual dio origen a otros peligros que la iglesia tuvo que enfrentar a partir del siglo IV. La mundanalidad, la corrupción del clero, el mal uso del poder y el relajamiento de las pautas morales fueron algunas. Pero la fe genuina aparece desde movimientos monásticos que intentan enseñar un evangelio más puro y sencillo. Personas como John Wycliffe en Inglaterra, Juan Hus en Bohemia y Sabonarola en Florencia son algunos de los que predican la necesidad de un cambio basado en las escrituras y son un precedente importante para la reforma del siglo XVI.